Bien, seguimos hablando del uso responsable de pirotecnia y también vamos a hablar del Plan Nacional de Protección Integral de Frente a Incendios Forestales, y es por eso que recibimos al Comisario Mayor Ricardo Riaño, encargado de la Dirección Nacional de Bomberos, y al Subcomisario Pablo Benítez, Jefe de las Relaciones Públicas y de Prensa de la Dirección Nacional de Bomberos. Bienvenidos a ambos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de estar acá. Igualmente. Es un placer. Bueno, yo miro el gráfico, ¿no? En la línea de fuego, y estamos en un mes en el cual entramos más allá de que venimos con una sequía impresionante, ¿no? Que eso pone más complejo todo el panorama, entramos en un mes de este, bastante difícil y de mucho trabajo para ustedes. No, por supuesto, ya Inumete nos diagnosticó cuatro meses de sequía que ya están empezando desde el mes de octubre, inclusive. Entonces, era previsible que el déficit hídrico nos iba a jugar un papel en contra en lo que es los pronósticos para incendios forestales. Entonces, ya con ese aspecto, con ese panorama, nosotros nos empezamos a preparar desde octubre planificando un poco lo que es la prevención en materia de incendios forestales. ¿Y qué se ha hecho desde octubre hasta ahora, desde el lado de ustedes, y qué puede hacer la población para colaborar con estas medidas? Lo primero que hicimos es identificar las vulnerabilidades que ya cíclicamente tenemos identificadas, que son lugares donde tenemos los incendios de mayor importancia, que son la franja costera de Rocha principalmente, donde se desarrollan, y algunos puntos estratégicos en Maldonado. Ya teniendo identificados esos puntos, lo que hicimos es una estrategia de planificación en base a la limpieza de los cortafuegos ya preexistentes, con maquinaria pesada de la Intendencia Municipal de Rocha, de Maldonado, limpiar correctamente los cortafuegos y ensancharlos todo lo más posible, 200, 300 metros de ancho, y anclados tanto en la costa como en la ruta, de esa manera tener un punto de referencia para poder combatirlos y bloquear el avance del fuego. Y que no se propague, seguro. Y eso también lo complementamos con trabajos de capacitación, entrenamiento a los pobladores mismos de las zonas de balnearios, hicimos capacitaciones, hicimos ensayos, prácticas, técnicas de combate de incendios, les enseñamos, y principalmente les transmitimos cómo deben de venir con los implementos de trabajo que deben de venir cuando quieren ayudar a un incendio forestal. Ah, qué importante, ¿no? Que eso es muy importante porque hasta ahora nos pasaba que venían a colaborar con un gran espíritu de colaboración, pero venían... ¿Y cuáles son? Digo, porque hay mucha gente que nos está viendo que de repente también quiere salir a colaborar y no sabe, o no tuvo esta capacitación. Las de short y de indumentaria, vamos a decir, de ropa liviana, nos implica un riesgo porque la radiación calórica, los efectos del sol, implica un riesgo, o mismo pisar una olla de fuego, que son los lugares donde hay cenizas o brazos, se pueden quemar. ¿Y qué es lo recomendable tener? Lo recomendable son ropas livianas, pero de manga larga, prendas de algodón, no sintéticas en lo posible, y bueno, de esa manera complementado con algún calzado adecuado, de caño alto, por supuesto, para evitar también quemaduras, y con esa indumentaria sencilla simplemente ya estaban en condiciones de colaborar. Nosotros nunca ponemos a esa población en riesgo, ¿no? Claro. Siempre le hacemos un trabajo. Sí, sí, nunca van a la primera línea. No, no están en la primera línea. Le marcamos un trabajo a distancia, construcción de líneas de defensa, que nosotros le llamamos, con alguna herramienta manual que le podemos proporcionar y de esa manera establecer una contención al avance del fuego en puntos que no son el avance propiamente de la cabeza del incendio, sino que en los laterales o en la cola del incendio, que le llamamos nosotros, donde la intensidad de la llama se ve aplacada y, bueno, de esa manera poder trabajar seguro, que es lo que nos interesa. ¿Y entre los vecinos se han armado grupos de vigilancia? Se han armado grupos de WhatsApp con comunicación directa, principalmente en la Esmeralda, en Punta del Diablo. Tuvimos colaboración íntegra de los vecinos, entonces de esa manera nosotros vamos a estar presentes en el terreno y a través de su grupo de WhatsApp nos van a dar una prealerta, un preaviso de cualquier acción humana incorrecta que puedan detectar de alguien que inicie un foco de incendio en el sentido de una quema ya sea con fines de limpieza o en aquellos lugares que no están debidamente autorizados. Pablo, ¿qué importancia tiene la comunicación en todo esto? ¿El rol de que la gente esté informada? Bomberos además constantemente están sacando material e información. ¿Cómo se puede hacer para difundir esto? Es fundamental. O sea, la información que le podemos hacer llegar a la población es fundamental. Por eso nosotros empezamos, desde el finalizar el invierno, cuando detectamos que era posible que nos enfrentáramos a un verano muy complejo, empezamos a justamente trabajar en lo que fue informar a la población de que tratara de extremar las precauciones en el uso del fuego, en áreas sobre todo verdes, ya que era muy riesgoso. Y entendemos que en cierto modo sirvió esa concientización para disminuir esa cantidad de incendios con la frecuencia que pensamos que podía haberse dado. Igualmente tuvimos muchos incendios y pensamos que pueden darse. La forma de que no se den y de que no exista el riesgo incluso para las personas o para las viviendas de las personas que están en una zona de interfax donde hay viviendas y zonas verdes, es justamente la ayuda de la población. Que no se inician fuegos, que no se realicen fuegos de ningún tipo, porque obviamente que está prohibido solamente los que son para cocción de alimentos. Y eso deben ser con todas las precauciones que siempre decimos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno va a su casa, de repente, a veranear, ahora que empieza la limpieza y demás, aquellas cosas que se quiere deshacer, las ramas y demás? ¿Hay algún sistema de recorrido de camiones para tener un horario donde uno pueda dejarlos en algún lugar? Sí, por supuesto, los gobiernos departamentales, principalmente los de Rocha y Maldonado, ya tienen establecido la recolección de ese tipo de residuos, porque tampoco podemos acumular grandes cantidades de ese tipo de residuos. Nuestro patio, nuestro lugar donde realmente tenemos eso. Sí, y entra en la desesperación, también decía, voy a estar este fin de semana, mirá todo lo que tengo, vamos a prender los fuegos. Si no, eso es un motivante para que la persona en algún momento determinado lo quiera encender. Entonces, digo, la recolección es fundamental, porque es uno de los aspectos que decimos, lo tenemos que juntar, lo tenemos que recolectar, y lo tenemos que dejar en un lugar seguro como para que el recolector lo tome y se lo lleve, y bueno, y no tener una disposición final de ese residuo que sea la adecuada, ¿no? Eso es fundamental también. Hablábamos también, Pablo, sobre la Costa de Oro, ¿no? Sí. Toda la Costa de Oro que, todas las precauciones que se han tomado para el lado de Rocha, para el lado de Maldonado, también la Costa de Oro juega un papel importante. El tema de la sequía muchas veces hace que se inicien fuegos por ahí y hay mucha gente viviendo en toda la Costa de Oro. Exacto, exactamente. Y constantemente vemos incendios. El verano pasado fue muy complejo en esa zona, tuvimos muchísimos incendios. Y son zonas que, complejas porque justamente hay muchas viviendas, o sea, es una zona de interfase, llamamos, porque son zonas donde hay viviendas y hay zonas con mucha vegetación, vegetación viva, pero también vegetación muerta. O sea, hay acopio de vegetación depositada que aumenta el riesgo. Lo que siempre le pedimos a la población, sobre todo, más allá de lo que decía el director, de no encender, en ese afán de limpiar, sino recolectar y poder coordinar con la comuna a que pueda retirar esos residuos, también limpiar en el entorno de la vivienda. Eso es muy importante para que, si ocurre un incendio, no se propague hacia su vivienda. O sea, todo lo máximo que puedan quitar de vegetación en el entorno de la vivienda es muy importante. Claro. Yo decía hoy, diciembre es un mes complicado. Si ya de repente un descuido o hacer un asado, dejar una brasa puede provocar un incendio, el tema de los fuegos artificiales, opa. Sí. No, por supuesto. Hay un decreto que establece que es del año 90, el decreto es bastante ambiguo, en el sentido de que establece la prohibición de la distribución y comercialización en la franja costera un rango de 20 kilómetros de lo que es el río La Plata o el océano Atlántico hacia tierra adentro. No se respeta, ¿no? Para nada. Creo que en este momento es aleatorio. Se respeta en algunos lugares, en otros no. El tema que me preocupa o nos preocupa a nosotros la Dirección Nacional de Bomberos, que si bien está prohibido la distribución y comercialización, no está prohibido el uso. Entonces yo lo puedo comprar en el Montevideo, lo llevo a la costa y lo puedo utilizar perfectamente bien. Y es un riesgo, ¿no? Sabemos que la cañita voladora puede caer en cualquier punto, en zona arbolada. La recomendación es que no se utiliza. En esas zonas costeras y donde hay masa forestal no se debe utilizar bajo ninguna circunstancia porque es un riesgo permanente y jugamos a una suerte de dónde cae ese artefacto pirotécnico y si las condiciones están dadas para que ahí se produzca un punto de ignición, va a suscitarse un inicio de forestal. Más allá de los accidentes y las situaciones que se dan en todo el país por tema de pirotécnico, de quemaduras, accidentes y demás. ¿Hay un control del vencimiento además de aquellos artefactos de pirotecnia? No, no, el control no nos corresponde a bomberos eso, sino que nosotros lo que hacemos es controlar un poco la prohibición en lo que respecta a la franja costera y los riesgos donde tenemos situaciones de mucha densidad arbolada. ¿Hay zonas donde se da más el no respetar el lugar? ¿Hay franjas? Y no tenemos identificado una franja exacta donde se respete y donde no se respete el cumplimiento. Nosotros siempre apuntamos a la concientización de la población porque no hay una normativa expresa que lo prohíba. Entonces vamos de la mano con eso, la concientización de la población que no lo haga. Eso es muy importante, más aún con el déficit hídrico que tenemos, vamos a tener un material combustible vegetal, como decía Pablo, en condiciones óptimas como para iniciar cualquier incendio. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Lo único que nos favorece es que los fuegos artificiales son lanzados a la medianoche, donde el punto rocío, el punto de humedad se incrementa, la temperatura desciende, y eso es un pequeño elemento a favor del clima, vamos a decir así, para que no se propicie la situación totalmente ideal para iniciar un foco. O sea, ustedes serían felices si el 24 a las 11 de la noche arranca un chaparrón de novela hasta las 3 de la mañana. Eso sería... El porcentaje de humedad en los combustibles es el factor fundamental para que ese combustible liviano o pequeño o de pequeñas dimensiones no comience un foco de incendio. Porque eso es lo que determina que cuando vamos a hacer cualquier foco, perdón, cualquier fuego, cualquier hoguera, el material combustible mojado o húmedo dificulta mucho arder y quemarse. Entonces, digo, ese aumento de porcentaje de humedad, por supuesto, es el detonador, que si no existe, es propicio para que cualquier incendio prolifere. Ricardo, lo habíamos hablado en la pausa, no sé si lo dijimos ahora, pero por cualquier cosa lo repetimos. ¿Cómo está el equipamiento de los bomberos para toda la costa? Bueno, dentro de la etapa de prevención, como les decía, el equipamiento, la parte logística, hemos implementado un refuerzo muy importante en lo que es la costa de Arroche, la de Maldonado, en cuanto a personal de refuerzo. Ahora están inyectándose prácticamente el 15 de diciembre 150 zafrales, más 12 más, que van a conformar 3 brigadas heli transportadas conjugadas con la Sociedad de Productores Forestales que van a estar ubicadas en Andresito, en José Pedro Varela y en Tacuarembó. Entonces tenemos un refuerzo importante abocado al este y con ello un recurso hídrico también sustancial, porque estamos instrumentando dos cisternas de 10.000 litros de agua, una en Punta del Diablo y otra en La Esmeralda. Eso con brigadas de zafrales de 15 o 16 funcionarios en esos puntos estratégicos, sumados a personal de refuerzo que viene del interior del país, que tiene más experiencia que el personal zafral, por supuesto, es un número importantísimo de refuerzo humano. La idea nuestra y la proyección en la planificación es mantener presencia en el terreno en forma permanente, con recorridas en cuatriciclos, motos, vehículos, y de esa manera interactuar con los vecinos de la zona de forma tal de detectar una situación de incendio e inmediatamente atacarla con todos los recursos. Inclusive tenemos las coordinaciones ya realizadas con el Ejército, con Fuerza Aérea, y el coordinador que fue el SINAI, propulsor de todos los recursos que tenemos, que es quien interactúa con nosotros, nos ha proporcionado toda esa información y todos los enlaces necesarios para que todas las fuerzas estén pendientes de que una situación que suceda, atacarlo en forma total y con todos los recursos para que no prolifere. ¿Cómo ha afectado, o si es que afectó, esta pandemia, todo lo que está viviendo nuestro país, a todo el personal y de bomberos? Bueno, tuvimos prácticamente dos casos de COVID positivo en la Dirección Nacional de Bomberos que se pudieron controlar. Tenemos protocolos muy rígidos en cuanto a la actividad nuestra, tanto en la actividad de oficina como en la actividad profesional de respuesta a la emergencia. Entonces eso nos ha determinado... ¿Y cambió algo el trabajo, no? Porque llegar a un lugar, tener que tener ciertos cuidados, ¿cambió la dinámica? No, la dinámica es muy parecida a la que veníamos implementando, porque cuando nosotros venimos a intervenir en cualquier intervención profesional y aquellas que no ameritan equipo de protección especial, lo estamos haciendo hoy por hoy, inclusive con equipos respiratorios nuestros que ya tenemos, aunque no haya presencia de humo, no haya presencia de fuego, pero ya ante la sospecha que pudiéramos tener un caso de COVID, ya estamos actuando con esos equipos de protección que posteriormente el arribo de la unidad se sanitizan correctamente, se esterilizan y bueno, y eso nos ha determinado que no hemos tenido ningún problema. Inclusive hemos actuado en algunos casos de apoyo de fuerza a una persona obesa, cuando sabíamos que tenía COVID positivo, pero ya teníamos el encapsulado necesario para trabajar en esas circunstancias, bajo protocolo, y no tuvimos ningún problema. Hasta ahora hemos actuado bajo protocolo, como les decía, y sin problema ninguno. Hablábamos que ahora toda la tensión, o la vedette, se podría decir, es la pirotecnia y los incendios forestales. ¿Hay otra preocupación en ustedes? ¿A nivel ciudad? Hablábamos hace un ratito en la pausa del tema de los contenedores. Y los contenedores, tenemos un mal endémico con los contenedores, porque a veces triplican la cantidad de intervenciones normales que tenemos de incendios. Eso no se puede creer. Eso determina que tengamos un vehículo especialmente destinado a eso. Y el personal que está abocado a ese servicio, lo tenemos que rotar para que no sea recargado en el esfuerzo físico, en las horas de sueño. Y sí, el problema es en mayúsculo cuando pensamos en los números estadísticos que nos determina el desgaste personal nuestro y de vehículos. Todo operativo, todo absolutamente. Y el costo para la intendencia, todo, ¿no? Es increíble. Sí, digo, las causas que ocasionan esos hechos son variadas. Hechos vandálicos, hurgadores que ingresan a los contenedores con diferentes fines de recolectar residuos. Y bueno, y de todo tipo. Entonces determinan que, por ejemplo, en algunos meses hemos tenido 700 intervenciones en contenedores y incendios estructurales o de otro tipo, de otro orden, 200. Para que tengan una idea. Superan o triplican el número sustancialmente. Increíble. Para cerrar entonces un mensaje para la población. Bueno, el mensaje que brindamos es la concientización, porque sabemos que esto parte mucho de ello. Y la prevención en base a las condiciones climatológicas que estamos enfrentando, digo. No es fácil esta situación. No se ha dado hace muchos años. Y tenemos un ambiente propicio como para que cualquier situación prolifere y se torne un incendio forestal de importancia. Más aún con la conjugación de lo que nosotros le llamamos la zona interfase. En la zona costera tenemos metido dentro del bosque lo que son las viviendas, las casas, las edificaciones. Y muchas de ellas están totalmente tapadas de combustible vegetal. Como decía Pablo, que no existe mucho la limpieza. Es como una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que está latente. Y bueno, nosotros abocamos a esa concientización de la población y que tengan la prevención de no lanzar cañitas voladores, artefactos pirotécnicos que puedan caer en uno de esos puntos que son vulnerables. Ojalá que sea. Comisario Mayor Ricardo Riaño y subcomisario Pablo Benítez. Muchísimas gracias por estar aquí en esta zona. Gracias a ustedes igualmente. ¿Vamos a la pausa? No, móvil, móvil, con cambio.